Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la mujer actual. ¡Buenos días! Muy, muy buenos días. Es miércoles 8 de abril. Son las 10 de la mañana con un minuto y con la alegría de todos los días les saludo. Porque eso es lo que sale del corazón cuando veo que mi Carmelina, que está en la producción, Yvette, Alejandro, Lalo, Alex, todos bien y de buenas trabajando para ti desde Grupo Fórmula. Bueno, ya sabes que ahí sale la señal. Nosotros estamos transmitiendo desde la casa de ustedes. Aquí está Carmelina frente a mí y el resto del equipo en Avenida Universidad 1273. Y cómo no me va a dar alegría si sabemos que ustedes generosamente nos escuchan, Hacen suyo el programa y que nos escucha la familia completa. ¡Ay, sí! Ahora sí no se me escapa ninguno. Ahí están todos. Y como me quiero y te quiero, me quedo en casa. Por eso es que estamos haciendo esta campaña constantemente. Y lávate las manos y quédate en casa. Gracias de veras, porque así podemos cortar esa cadena de contagios de este virus, Que no solamente en unas partes del mundo, sino que es algo que ha llegado a todos, Pero necesitamos cortar la cadena. Porque espero que entre mis radioescuchas, de verdad, sigamos estando sanos. Vamos por esa salud integral todos los días. Y hoy le mando un saludo muy cariñoso, pero muy cariñoso a la mamá y a la niña. Hay una criaturita de un año que ya escucha a la mujer actual. Y está en los brazos de su mami, de Fernanda. Así que, Fer, te mando un beso con todo mi cariño. Perdón. Bueno, mafe. Sí, así te conocemos como mafe. Entonces, que Dios las bendiga. Victoria, felicidades. Gracias por estar en sintonía con la mujer actual. Bueno, pues así empezamos muy bien y contentos. ¿Y qué crees, Carmelina? Ya llegó, ya está aquí. ¿Le cantamos? Venga. Margarita naturalmente. Mi Margarita chula, qué gusto saludarte. Qué bueno que estás guardadita en casa. Yo también. ¿Cómo amaneciste? Buenos días. Buenos días, Janeth. Buenos días a todos. Pues amanecí muy bien y muy dispuesta ya a esta conversación con ustedes. Es que qué bueno que podemos tenerla con todos los medios modernos, ¿verdad? Qué bueno que estamos conectados. Eso es. Margarita, vamos a arrancar por donde tú quieras. Venga. Sí, sí, sí. Quiero empezar el programa contestando preguntas que se quedaron pendientes del miércoles pasado. Sí. Son, obviamente, contestando a alguien en específico, pero sé que para muchas personas va a ser de utilidad. Govita Correa Esparza, ella está aquí en la delegación de Tlanepantla y nos dice que hace tres años estuvo tomando mucho medicamento por problemas de bronquitis y desde entonces siempre está enferma del estómago. Dice, mi flor intestinal está muy maltratada. ¿Qué puedo hacer para ya no estar con tanto malestar estomacal? Mira, efectivamente, Govita es su nombre, efectivamente, con todo eso que estuviste tomando de químicos se destruyó tu microbioma que le llamamos ahora. Y lo que vas a hacer muy concretamente es, en ayunas, tomarte una cucharada de vinagre de manzana en un vaso de agua tibia. Esto no solamente te va a ayudar para empezar a reconstruir tu microbioma, sino para, en general, mejorar tu digestión, fortalecer tu sistema inmunológico. En este momento que estamos pasando esta crisis con este virus, bueno, el vinagre es muy alcalino y en ese medio ningún virus puede sobrevivir. Así que te va a servir en todos esos sentidos. Repito, una cucharada de vinagre de manzana en un vaso de agua tibia en la mañana a torbito. Procura incluir, ya sea yogur o leche búlgara, media taza es suficiente. En el día, a la hora que tú quieras, puedes pre-confruta, lo puedes poner sobre tus verduras al vapor, como tú gustes. También te recomiendo tomarte después de cada alimento y esto va a ser un, mira, las hierbas suecas, que es lo que te quiero recomendar, son como un cicatrizante que luego se quedan muchas heridas en nuestro tracto digestivo. Y desinflama y ayuda a renovar también y a mejorar nuestra digestión. Una cucharada de hierbas suecas en una taza de agua calientita, con dos tabletas de gastroplus después de cada alimento. Y con estas tres cosas, el tiempo que lo necesites, porque además las hierbas suecas te van a ayudar en muchos otros aspectos, no solo el digestivo. Así que hasta que tú te sientas muy bien en tu estómago, entonces lo dejas. Y le vas a agregar el jugo de zanahoria a los tres tratamientos que ya te dije. Jugo de zanahoria, tres, cuatro zanahorias, una vara de apio y media papa cruda con todo y cáscara. Si tienes extractor, lo haces en el extractor, te lo tomas a sorbitos un momento después de haberse tomado el vinagre de manzana. O sea, si no tienes extractor, pues hazlo en la licuadora y te lo tomas, no lo cueles, te lo tomas así como si fuera una ensaladita licuada. Y con estos cuatro elementos te vas a componer totalmente y tu estómago se va a regenerar, se va a cicatrizar, se va a renovar y vas a sentirte muy bien. Y como les decía, este consejo que le doy a Gobita, porque ella es la que me lo pregunta, pero seguro que muchas personas que me escuchan, pues les va a caer bien esta recomendación. Tengo tres preguntas aquí. A ver, Ana María Esquivel, ¿qué hacer para las piedras en la vesícula? Dice, duele mucho. Entra a nuestra página y ahí les carga tratamiento para eliminar cálculos biliares y depurar el hígado. Así búscalo, imprime o lees ahí la recomendación, ahí les doy paso por paso lo que hay que hacer. Si no tienen acceso a la página, por cualquier motivo, en cualquiera de nuestros centros pueden pasar a solicitar esta información, ¿de acuerdo? Y todavía por aquí tengo otra pregunta, a ver, de Bianca González Corona. Es que como ahora estamos todo electrónico, pero Carmelina me la mandó ahora aquí en el WhatsApp. Las llamadas. Sí, Bianca González Corona, ella es de Zapalapa y dice, ah, no, a ver, no, esa era una aclaración, perdón, con ella ya aclaramos, era una aclaración que teníamos que hacer. Ah, perfecto, no hay problema. No, este, me falta otra nomás, una mujercita que me dice de su nieta que no puede dormir. Ay, Dios mío. Aquí está, aquí está, Guadalupe Domínguez Blanco, de la delegación Benito Juárez, dice, Margarita, tengo una nieta de tres meses de edad, no duerme bien, ¿qué nos recomienda? Ay, es una bebita, bebita, síguese, muy facilito, le va a dar un licuarito o un té de hoja de lechugo orejona, con una hoja para una bebita de tres meses, hace un técito, digamos que no ponga mucha agua para que esté concentradito, y se lo da a las siete de la tarde, más o menos, y con eso la bebita va a dormir de maravilla. Esto vale también, Canez, para todas las personas, en cualquier edad, porque la lechuga tiene sustancias que son sedantes naturales. Entonces, ya sea que lo hagan té, también, como en el caso de la bebé, a la hora de darle su bañito, ahí póngale té de lechuga como parte del agua que pone para el baño. Si lo hace un ratito, digamos, una hora, media hora antes de que la bebé se duerma, entre el tecito que le da y el bañito con el agua inviertita, con el té de lechuga, no, la bebé va a dormir como bendita. Y miren, les quiero comentar esto, muchas personas que en este momento no están pudiendo dormir bien porque están muy nerviosas, muy asustadas por lo que está pasando, pueden ser preocupadas por sus situaciones de trabajo. Recuerden que diseñamos dos fórmulas de flores de Bach que les van a servir en cualquier etapa de la vida. Para esta nieta de Guadalupe Domínguez también les servirían la fórmula de flores de Bach para niños porque lo que hace es tranquilizar, relajar. Son una bendición las flores de Bach. Yo de verdad te interrumpo para decir que es lo mejor que podemos hacer en este momento para todos los miembros de la familia. Flores de Bach, eso no es algo que se compre en la farmacia. No, 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 no dejes que te engañen. Escucha lo que son, curan el alma y Margarita, lo que estás diciendo es de capital importancia. Te escuchamos. Efectivamente, porque diseñamos una fórmula para niños y adolescentes considerando que ahorita están en casa todo el tiempo, que no pueden salir, que si hay hermanitos, pues muy probablemente están peleando, están impacientes, todos están hiperactivos, etcétera. Entonces, esta fórmula lo que les va a ayudar es a estar en paz, estar tranquilos, a estar relajados, a no estar asustados y pensando también en la situación de los adultos que también luego están ya desesperados con los niños y con el marido y todo mundo juntos en casa cuando no se está acostumbrado normalmente a eso. Pues para ayudarles también a los adultos a tener paz y tranquilidad y relajarse, no estar tan ni asustados, ni con angustia, ni preocupados. O sea, son fórmulas que así las puede pedir la fórmula de Bach para adultos para esta temporada o para niños y adolescentes. Eso. Déjame hacer la pausa, Margarita. Discúlpame, es que si no nos va a alcanzar el corte. Estoy con Margarita Naturalmente. Margarita Naturalmente. Continuamos en La Mujer Actual con Margarita Chávez. Margarita, naturalmente, que tiene muchas preguntas del público y es que llegas al programa, Margarita, y todos queremos decirte a ver qué hago, qué hago con mis niños, qué hago conmigo. Lo que nos acabas de decir de Flores de Bach es muy importante porque podemos pedir alguna de las fórmulas que ya Margarita dejó perfectamente establecidas para niños, para jóvenes, para adultos. Hay que, nada más, ser constantes en las tomas, con el goterito ahí, muy cuidadosos. Yo sabes qué hago, le pego al frasquito en la palma de mi mano antes de tomar mis Flores de Bach, ya que los activo, digo yo, abro el goterito y me pongo las gotitas abajo de la lengua, ahí detengo un rato y después ya lo paso. No tiene ningún sabor incómodo y van directo a curar el arma, mi Margarita. Así que podemos llamar a los teléfonos de Margarita Naturalmente y aparte de pedir todo lo que necesitemos, pidamos Flores de Bach. Efectivamente, es muy importante entender que las Flores de Bach no tienen ningún efecto secundario, no se contraponen con nada, son para todas las edades, porque como tú ya bien lo dijiste, ya son flores que curan el alma y el alma no tiene edad, la dosis es la misma ya sea para un bebé recién nacido como para una persona en la última etapa de su vida. No tiene que ver, la dosis es la misma, no tiene ninguna contraindicación, no se contraponen con ningún otro tratamiento. Fíjate, Janet, que yo quiero aprovechar para comentarles, yo he estado promoviendo mucho lo que he aprendido recientemente ahorita con todo lo que está pasando. Recibimos muchísima información todos y puede ser que lo que voy a decir ya lo escucharon y ya lo saben, pero por si no, quiero comentarles que hacer, invitarlos a que hagan las gárgaras con sal. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas cosas, yo en el programa pasado y el antepasado yo les di varias maneras de hacer gárgaras, que con el vinagre y el limón, que con el bicarbonato, pero las gárgaras con sal se me hacen lo más sencillo y económico, porque podemos estar en un lugar donde no tengamos para calentar el agua, no tengamos ahí en el momento el vinagre, el bicarbonato, pero la sal, podemos tener un frasquito de sal en nuestra bolsa en donde vayamos y va a ser lo más sencillo. Lo aprendí de un doctor de Perú que lo está recomendando justamente por esta contingencia y me parece lo más maravilloso porque para todos puede ser una gran manera de prevenir, porque la sal, la sal destruye cualquier microorganismo nocivo. La prueba es el mar. En el mar no se desarrolla ningún virus, ninguna bacteria dañina. El mar está luego contaminado de desechos, de que le echamos los humanos basura, pero nunca el agua de mar está en sí misma contaminada porque la sal no lo permite. Entonces, nosotros es tan sencillo que tenemos que tener la sal hasta en la palma de nuestra mano, en una tapita, en un frasquito, en un platito, donde sea una cantidad suficiente de sal y con la punta de nuestra lengua tocamos esa sal, nada más lo que recusamos, digamos, con la punta de la lengua y entonces empezamos con ello a hacer buches. Inmediatamente por el sabor de la sal empezamos a segregar más saliva y empezamos a hacer buche, buche y ya que tengamos suficiente saliva empezamos a hacer gárgaras. Que nos lleve uno o dos minutos, de preferencia dos minutos, estar haciendo buches y gárgaras con esta sal en nuestra boca y lo escupimos. Entonces, tres veces al día vamos a hacer esto. Es una técnica más sencilla, más económica y al alcance de todo mundo. Y no hay virus que pueda sobrevivir en un medio como este, en este medio que está sumamente alcalino y que realmente no nos cuesta ni un mínimo de esfuerzo. Así es, gracias por la información, Margarita. Yo quiero decir al público que entre a la página margaritanaturalmente.com margaritanaturalmente.com porque ahí aparece en donde dice productos, la línea completa de productos Margarita Naturalmente. Pide lo que necesites desde la propia página o bien a los teléfonos que te voy a decir a continuación. margaritanaturalmente.com Y tú también, que estás ahora preocupado, porque pues ahora qué vas a hacer, tu marido se quedó sin trabajo, no saben cómo van a salir adelante frente a esta contingencia. Les digo algo, empiecen su negocio en casa. Inicien. Tan fácil como llamar a los teléfonos que les voy a decir y empiecen a vender los productos Margarita Naturalmente. Les aseguro que les va a ir muy bien. Esto es ganar, ganar. Les dan un descuento muy bueno y ustedes empiezan a promover con su familia, con amigos. Por teléfono lo haces y ya envías fácilmente lo que te compran y obtienes ganancias sustanciales. Pero llama ahora mismo al 800-831-1425 800-831-1425 Desde la Ciudad de México 55-55-14-17-85 55-55-14-17-85 o el 55-55-25-87-41 55-55-25-87-41 Y tenemos también otra forma de contacto contigo a través del WhatsApp 777-468-3595 777-468-3595 Funciona todos los días de la semana desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que despejes dudas, hagas comentarios solicites productos Siempre hay promociones especiales especialmente también lo quiero decir para quienes venden los productos Margarita Naturalmente Ahí puedes pedir los libros de Margarita los productos de Margarita Puedes pedir para hacer agua alcalina que a mí me encanta comprar Jim Water esta agua alcalina embotellada con el sello Margarita Naturalmente que hay en presentación de un litro de 600 mililitros es completamente fácil de llevar a todos lados la botella tiene forma de mancuernilla para hacer ejercicio y puedes pedirla y te la llevamos o adquirirla cuando sales a hacer la compra del súper que va una persona por familia pues ahí compras tu Jim Water o puedes fabricar agua alcalina a través de la varilla alcalinizadora o el termo alcalinizador que Margarita les envía y a muy bajo costo ¿Cómo se usa Margarita? Pues muy fácil Janet en el termo colocas el agua que te vas a tomar la varilla la sumerges en medio litro de agua y en ambos casos en 10 minutos ya está lista tu agua alcalina y ambos termo y varilla te rinden para producir hasta 800 litros de esta valiosa agua alcalina Es que es buenísima Bueno pues los libros y lo que necesiten las flores de Bach pídanlo o quienes están saliendo todavía con todas las precauciones su cubrebocas, sus guantes vayan a los centros naturistas Margarita Naturalmente que están en diferentes lugares de la Ciudad de México por ejemplo en el norte de la ciudad Avenida Politécnico Nacional 1821 en frente de Sears de Plaza Lindavista Parada del Metrobús Politécnico Nacional Estación del Metro Lindavista 55 perdón lo voy a repetir 5591 36247 5591 36247 Centro Naturista Margarita Naturalmente en la Colonia Roma Álvaro Obregón 213 Casi Esquina con Insurgentes Parada del Metrobús Álvaro Obregón Teléfono 55 52 08 33 78 55 52 08 33 78 En el sur de la ciudad Cerro de Juvencia 114 Colonia Campestre Churubusco Entre Taxqueña y Canal de Miramontes con teléfono 55 55 11 64 99 55 55 11 64 99 En los tres centros naturistas lo que necesites para surtir la despensa hay que los niños Margarita cuando abren la despensa encuentren cosas saludables para comer ahora que estamos todos reunidos esa es la base para que todos pasemos esto y cualquier problema de salud muy bien que no nuestro cuerpo tiene la capacidad de enfrentar todo que encontremos puras cosas saludables en nuestra cocina hay botanas saludables en los centros naturistas Margarita naturalmente y deliciosas para toda la familia aparte de todos de todos los productos para cuidar tu rostro tu cuerpo para cuidar tu salud de manera integral pueden ir a las consultas de naturismo y nutrición pueden ir también por supuesto acupuntura pueden ir a constelaciones familiares que ahora pues necesitamos constelar oye Margarita y la hidroterapia de colon como siempre sigue siendo muy importante Janet tener un colon limpio porque en el colon limpio todo nuestro organismo va a funcionar y reaccionar mejor así que también pueden aprovechar esta temporada para hacerse esa terapia también Janet muchas de las consultas las estamos realizando vía telefónica debido a que precisamente la mayoría de las personas no están saliendo también pueden solicitar su consulta vía telefónica y se hace perfectamente yo desde antes de este de esta contingencia yo he atendido ya por muchos años a muchas personas de otras ciudades y países por vía telefónica y se pueden realizar perfectamente porque hablamos pues con toda la claridad casi como que estamos en presencia así que también está la opción y que tengan muy presente que todo lo que necesiten también se los podemos mandar a domicilio en este momento es muy importante que lo tengan en cuenta y es comodísimo ya saben repito los teléfonos 55 55 14 17 85 y 55 55 25 87 41 aparte del 800 831 14 25 en Cuernavaca Margarita está en Teopanzolco 904 a un costado del colegio Morelos 777 170 50 30 es el teléfono 777 170 50 30 en Guadalajara estamos en el Mercado Corona en el piso de en medio la esquina de Independencia y Zaragoza teléfono 33 36 14 29 12 los productos Margarita naturalmente también están a la venta en Josefa Ortiz de Domínguez 105 en el centro de Jojutla Morelos frente a Tiendas Nieto dice don José Víctor Armando Chuc que te felicita porque está sugiriendo los buches y gárgaras de sal para prevenir infecciones Janet algo tan maravilloso mira como la naturaleza yo me sorprendo más la naturaleza es tan sencilla y en la mayor sencillez es donde están los mayores valores por sí muchas gracias pero así quisiera que todo mundo lo pueda realizar y sabes que otra cosa muy importante Janet hidratarnos muy bien porque cuando no estamos bien hidratados somos un medio no nomás para este virus para todo tipo de enfermedades ahorita ya empieza a hacer mucho calor hidrátense bien pero no nada más con agua solita háganse los jugos naturales de todo tipo licuar piña con perejil con apio hacer nuestras aguas frescas de jamaica margarita se nos acaba el tiempo gracias por estar hoy con nosotros seguimos el domingo un beso un abrazo para todos cuídense mucho gracias margarita naturalmente margarita naturalmente